Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un poco de misterio Cuando ella llega siempre, solo perderé un montón No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que sí debo La conciencia me frena cuando la voy a tener Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce tierro de su beso Cuando se aprueba a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se aprueba del fruto del querer Cuando se aprueba a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más miedo La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo Cuando se aprueba a sentir más La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De otros besos Lo que quiero Del deseo Del corazón Cuando se aprueba a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se aprueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más feo Dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición No me grita la conciencia Que no piense bien Que no comenta esa imprudencia Me dice el corazón No hay olvidar es mejor la pasada experiencia Me grita la conciencia Peligro, cuidado, utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión No me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser con silencia No No pierdas por nada Me dice el corazón Tenemos el amor que está tocando tu puerta Me grita la conciencia Te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir Me dice el corazón Ríndete, el amor te venció Me grita la conciencia Parece, pero no es Eso pasa con frecuencia Me dice el corazón Me debo querer llorar Me grita la conciencia Que no es hora de querer No hace falta otra desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer con inteligencia Me grita la conciencia Y no se ponen de acuerdo La conciencia y la razón La conciencia y la razón Me dice el corazón Gracias.